Estado de México, un menor de edad fue asesinado a golpes en Atizapán de Zaragoza. Hay tres personas detenidas, entre ellas la madre del niño. Se informó que, a través de una llamada de emergencia, una mujer solicitó el apoyo a las autoridades, quienes acudieron a la vivienda ubicada en el municipio mexiquense. El menor yacía en el piso de la vivienda, con lesiones en la cara, brazos y piernas. El personal de los servicios de emergencia atendió al herido, pero ya no tenía signos vitales, por lo tanto, solo se confirmó la muerte. El menor murió a consecuencia de una serie de golpes, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Dos supuestos inquilinos en el inmueble se encontraban dos hombres que dijeron ser inquilinos. Las autoridades los detuvieron, junto con la madre. Se trata de Montserrat N., de 26 años de edad, José Roberto N., de 39 años, y un adolescente de 17 años, quienes fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. Elementos de la almohadilla Secretaría de Seguridad, aprehendieron a tres personas, entre ellos un adolescente de 17 años, por su probable relación en el homicidio de un menor de edad en almohadillatizapampic.twitter.com barra rmmd3fntxk, seguridadalmohadilladomex, arroba ss-domex, no gubember11, 2018. Lo mataron de un golpe con una enorme piedra en abril pasado, un joven de 17 años asesinó a Lázaro No, al arrojarle una piedra de gran tamaño en la cabeza, luego de enfrentarse a golpes.